les envío este vídeo a toda la gran familia de la fundación y la campaña este amarillo en todo el país también a los hermanos colombianos que la mano de juan carlos parra salaria este el responsable de la fundación que la campaña en colombia está llevando adelante igual que los hermanos paraguayos de la mano de kirin moleda y los hermanos mexicanos de la mano de raúl alberto peliche vendoza les quiero mandar de corazón un abrazo inmenso a cada uno de ustedes a todos los argentinos a los 511 grupos y todos los que día a día se suman y decirles que los felicito de corazón por el trabajo que están haciendo y en esta fiesta especialmente entonces que hay muchos hogares a los que va a faltar un ser querido o un ángel pero bueno lamentablemente nos tocó vivir este terrible dolor de perderlos yo lo sé muy bien porque yo pasé dos veces por este camino lo conozco bien demasiado bien desgraciadamente y por eso nos tocó esta lucha de la cual me enorgullezco de presidir y de haber fundado y vamos a seguir luchando todos los días de nuestra vida y que la navidad renazca todos los días en nuestros corazones este que cada cada día sea una nueva navidad un nuevo renacer o nueve esperanza y nos tocó esta hermosa y durísima tarea de que digo hermosa porque es ayudar al próximo dar amor ser ser alguien que ayuda a los demás o sea y ustedes están haciendo un trabajo maravilloso dentro de los colegios y tanto con la familia dándose de corazón y lo hacemos todo el corazón y espero que esa próxima rienda que se avecina que nos traen tanto recuerdo hablando de los corazones de nuestros dirigentes sociales a nivel de estado con que este este flagelo que es tan grande como el cobit o peor que es mundial también este debe debemos bajar a su mínima expresión no es terminarlo porque va a ser muy difíciles pero sí bajar a su mínima expresión y nosotros lo estamos haciendo sin el apoyo de ningún del gobierno de ninguna estamento de ningún estado también quiero mandarle un enorme cariño a cada uno de los familiares de vídeos de tránsito y para estas fiestas que se avecían desearles que tengan una muy feliz navidad y un próspero año nuevo 2022 que sea un año este año que viene que sea un año lleno de ilusión de esperanza y que no dejemos de luchar la estrella amarilla se ha transformado en el símbolo internacional de consideración vial hasta ahí hemos llegado solitos sin la ayuda de nadie nos hemos ayudado mutuamente esta hermosa y gran familia de la fundación que ya se agrandó a colombia paraguay y méxico como dije antes les quiero mandar que junto con el abrazo mi compromiso de seguir todos los días del año luchando palmo a palmo contra este frágil o nuestros ángeles nos dieron esta tarea la vamos a cumplir como la estamos cumpliendo hasta ahora los 511 grupos de la fundación de la campaña perdónenme la voz pero la voz que me quedó después de la sebe que sufrí pero es la voz del corazón yo siempre digo que nosotros los familiares que hemos vivido esta tragedia hablamos castellano sí pero el sentido más distinto el sentido más se habla desde el corazón no se habla solamente de la boca se habla desde el corazón por eso quiero decirle a todas las autoridades nacionales y no nacionales de otros países que solos el gobierno no puede y que nosotros solos tampoco podemos contra este frágil pero juntos y podríamos por eso les pido la unión la fuerza que no haya soberbia que no haya que quiera este resaltar no esta humildad humildad la humildad que se lleva en el corazón siempre hay que ser humilde de corazón y de sentimiento humilde y saber dar al próximo el mejor de los amores que este año todos los días como dije antes eh relaja la la navidad de nuestros corazones que seamos más propensos a dar a amar al próximo a sentir el dolor ajeno como nuestro que es lo que yo siento muchas veces y voy a seguir ratifico hoy que voy a seguir todos los días de mi vida luchando con este frágil ahora prontito empiezo a viajar a Mendoza Mario Lado Más que tengo que ir de casi todo el país y decirle que un abrazo de corazón y felices fiestas a todos de corazón julio feliz navidad prospero, paño y felicidad milagros mucho más